Entonces tenemos acá la grabación ya, esto vamos a ver enseguida cómo editarlo pero desde una sesión multipista y no desde acá que es destructiva. Muy bien, si yo selecciono esto puedo borrar con delete y se me va a quedar de esta manera. Si ahora aprieto control S se me ha guardado inmediatamente y pero en muchas oportunidades me dice por ejemplo como estoy trabajando en esto me va a preguntar las siguientes opciones. Donde deseo guardar, por ejemplo acá en pruebas, en resultados que se me quiere ahí y va a ser con mi grabación. Tal vez por la costumbre voy a guardar sin espacios y voy a dejarlo todo lo demás como está por ejemplo acá el formato, el tipo de muestra y los ajustes. Lógicamente que cada uno de ellos puedo acá cambiarlos desde estas opciones. Como no tengo marcadores entonces no voy a poner marcadores ni metadatos. Voy a dejarlo ahí y voy a aceptar y voy a decir sí.